Bien, pues el proyecto para el cómic de Un Monde Art Brut surgió desde la editorial del CURD. Fue Louis-Antoine quien me lo propuso. Me explicó que Christian Berst ya tenía la idea para hacer un cómic sobre Art Brut y automáticamente accedí. Dije que sí porque ya conocía el Art Brut de mi etapa de estudiante en Bellas Artes. Me había interesado mucho y además tenía una pequeña experiencia con un artista Brut en mi pueblo natal, Neusala. La habíamos conocido y habíamos conseguido hacerle una pequeña exposición justo antes de que muriera. Es un artista que posteriormente ha sido reconocida dentro del mundo de Art Brut en Cataluña, en España. Y bien, a través de esa relación enseguida me puse manos a la obra para trabajar. Y realmente, primero la propuesta que les hice a ellos fue hacer un cómic atípico, sobre todo centrado en un juego creativo para mí, basado en mimetizarme con los artistas de los cuales hablaba. Las páginas, como podéis ver, tienen un estilo unificado, que es mi estilo. Pero a medida que hablo de cada artista en concreto, utilizo su arte para acabar las páginas. De manera que acabo, termino las páginas utilizando el estilo de cada artista. Y ese fue el principal reto. Para mí, una de las artistas que más, uno de los artistas de los que hablo en el libro que más me impactó, que desconocí absolutamente y más me impactó fue Mary G. Smith. Era un artista que me parecía con una fuerza impresionante. Mary Smith tiene un carácter muy especial que la hace absolutamente única. Además, estoy muy contento porque la exposición, esta exposición con los originales del cómic, coincide con una exposición en la galería de Christian Burst, precisamente de Mary Smith. He tenido la posibilidad de ver sus imágenes de cerca y la verdad es que todavía estoy más, más entusiasmado. Es uno de los artistas que más, más me ha impactado, quizá porque no lo conocía previamente, no la conocía y al descubrir su obra y su vida, sobre todo, es una mujer, es una mujer que nace sola, que cría sola a un hijo en Mississippi, con una vida especialmente dura y que logra darle un sentido otra vez a su vida cuando ya es mayor y lo hace de una manera plena. El proceso de elaboración del cómic para mí ha sido un antes y un después, porque es verdad que, como os he dicho antes, yo conocía el art brut, pero lo que me ha permitido básicamente la elaboración del cómic es conocer el art brut de un modo mucho más amplio, porque en la elaboración del guión, primero hubo un trabajo de documentación que me llenó muchísimo y que cada vez que me iba convirtiendo en un pequeño especialista de art brut, porque ha sido necesario que yo me convirtiera en un pequeño especialista de art brut, ha hecho que cada vez esté más y más fascinado, de manera que he cambiado. Hay alguien que dijo que las buenas obras culturales son las que te cambian, una vez las conoces, eres una persona diferente, antes y después, y en este caso lo ha sido no sólo por haber sido un consumidor y un estudioso de art brut, sino que además con mi arte poder haber contribuido a expresar a otras personas los secretos de este mundo. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.